Música De hecho hay mucho machismo en todas las áreas y creo que de esta forma contribuimos a que las chicas puedan abrir sus ojitos y puedan darse cuenta que no están limitadas para ciertas carreras o para ciertas actividades sino que pueden ser lo que ellas decidan, si es que se esfuerzan y si es que lo quieren hacer y lo logran. La verdad es un gusto que el grupo STEM esté encaminando este tipo de eventos, este tipo de charlas participativas que cuánto hacen bien a las chicas para poder empoderarlas a futuro en sus carreras profesionales a futuro. A veces a las chicas les tratan de decir que no son buenas para tal carrera y todo eso pero esta señorita nos ha enseñado que podemos escoger la carrera que a nosotros nos guste sin importar lo que digan los demás. Estaba entre la carrera de Derecho, pues ahora escuchando sobre la carrera de Ingeniería me he dado cuenta que quiero aprender un poco más de eso y quiero motivarme a estudiar Ingeniería.